Estaron 11 nuevos casos, todos estos nuevos casos tienen nexo epidemiológico, 10 están en Comodoro Rivadavia y uno es de la localidad de Rawson, todos con el mismo inicio y el mismo contacto estrecho. Así que en ese sentido podemos decir que Comodoro Rivadavia, volvemos a aclararlo, no tiene circulación comunitaria. La tasa de incidencia en Chubut es de 13,6 casos cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad es del 1,2%. El día de mañana estamos depositando para poder cancelar la totalidad del rango de jubilados, el tercer rango. Hoy la provincia y todos los chubutenses necesitamos el tratamiento de esa ley de reestructuración de deuda para poder ir descumprimiendo y poder tener una ingeniería financiera a lo largo del año que sea clara. Para eso necesitamos que haya cesión, por eso reitero que a nivel nacional se hizo sin ningún inconveniente y tengo entendido que el vicegobernador con los diputados están trabajando para encontrar una solución al respecto. Lo que se charló con el intendente y también estuvieron presentes los diputados provinciales por la ciudad de Trelew, junto con la entidad gremial CISAP, cuestiones puntuales del hospital de Trelew. Lo que le dije al intendente que era bienvenido cualquier tipo de apertura de diálogo en ese sentido y quedó ya establecido en el municipio o el miércoles que viene. Respetar el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, lavados de manos, limpieza de superficies, ventilación de los ambientes y no salir de casa si realmente no es por alguna necesidad. Les recomiendo que miren y que divulguen a los medios este entramado que se ha hecho desde el punto de vista epidemiológico en forma conjunta con Epidemiología, con el CONICET y con todas las instituciones que están trabajando para llegar a la sociedad con un mensaje claro y que se vea y que lo observen para ver lo importante que es el distanciamiento social y cumplir con estas normas. Así que le pedimos a la sociedad que como siempre ha respondido y se ha comportado muy bien, que siga cumpliendo con estas normas porque va a ser lo único que nos va a proteger de tener nuevos brotes de esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.